Ale, yo sé que acabas de terminar con Jimmy. Relájate, tranquila y vamos a divertirnos. Sí, tienes razón. Prepárense para una noche. ¡Ay! ¿Qué haces eso de pez de aquí? ¡Te encuentros! Jimmy, ¿qué haces acá? ¿Así vas a ir? Pero es la única ropita que tengo, no tengo nada. No te preocupes, porque en mi casa te puedo prestar un vestido y te ayudo a maquillarte. Y de muchas sorpresas. Julie. Esto se pone... ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Eres una trepadora.